Hogares quebrantados, matrimonios destruidos, peleas, discusiones. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Hay algo que podemos hacer? ADR 24-7 te invita a 21 días de poder y esperanza para la familia. Descubramos juntos el sueño de Dios para la pareja. Aprendamos de manera práctica cómo mejorar nuestra relación en el hogar. 21 días de poder y esperanza para la familia. Ven y disfruta del 1 más 2. Una semana de encuentro de matrimonios más dos semanas de clases para la restauración de hogares. 21 días de poder y esperanza para la familia. Te esperamos. ADR 24-7.